Hola David, este mensaje es para ti, al igual que para Doña Carmen y tus hijos. Estamos más cerquita de lo que tú crees. Tú estás en el 4 y yo estoy en el 2. Pero pues la circunstancia no nos permite caminar. Yo no puedo caminar, tú no puedes caminar. Pero nada, esas son distancias que son cosas físicas. Nuestro cariño y nuestro aprecio y nuestra gratitud está más cerca de todo eso. Es nuestra amistad porque realmente has sido un campeón con todos los pacientes de VIH-SIDA y con nosotros especialmente. Espero que cuando recibas este mensaje te encuentres bien, de buen humor y que te ayude a mejorarlo. ¿Ok? Yo voy a estar orando mucho por ti. Nosotros vamos a estar orando mucho por ti. Ya iniciamos una cadena de oración. Y ya tú sabes que cuando hay fe y cuando hay oración, ya todo está en el camino divino. ¿Ok? Te quiero un montón. Y nada. Para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!